No es que me guste que Pancho se meta en líos, pero el memo ya se la tenía ganada. ¿Pero por qué lo hiciste, Pancho? ¿Y por qué dices que Maricruz te ha estado engañando y que no te quiere? No quiero hablar de eso, mamá. Ya, ya. ¿Quién sabe qué hará el memo ahora? ¿Ya viste la golpiza que te dieron la otra vez? No me importa. No me interesa. Hay que haga lo que se le dé su gana, que lo voy a estar esperando. Mire, mire, doña Consuelo. Y tú cálmate, Pancho. No se preocupe. Sí, ya mañana yo le pregunto a Maricruz qué fue lo que pasó. No te atrevas, Timo, ¿eh? Te aprecio mucho, pero si te atreves a preguntarle a Maricruz, vas a perder mi amistad. ¡Para siempre, entiéndelo! Bueno, bueno, ¿pero qué le sucede a este? Hijo, dime la verdad. ¿Por qué no quieres que le preguntemos a Maricruz? Porque no se me da la gana. ¡Pancho! ¿Cómo te atreves a gritarle así a tu madre? Perdóname, perdóname. ¡Pancho! ¿Qué? Mamá, entiéndelo. Lo de Maricruz y yo ya se terminó. Si ella me quisiera, ya me lo habría demostrado. ¿Pero cómo, hijo? ¿Cómo? Eso ya lo sabe. Y no te metas. Por favor, no te metas. ¿Qué habrá pasado, Timo? Eso quisiera saber yo, pero... Ya ve cómo está su hijo. ¿Qué? ¿Qué? Pues no tanto lo estés, Timo. Como lo siguen ponTE lo regae. Ah... ¿Qué? ¿Hay unaerta caída? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Tengo que demostrarle a Beatriz que la quiero Que la necesito y voy a cambiar por ti, mi niña Porque te quiero ¿Por qué me engañaste? 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 Una vez más, ya no me preguntes No quiero hablar de eso Deja de dormirse ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? No, Maricruz ¿Por qué estás evitando que le den el castigo que se merece? Ay, es que no lo pidas No puedo entenderte ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pancho! 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 No tengo valor para presentarme a la delegación y decirles que no, no, no puedo Adiós Hola Hola ¿De dónde andabas? ¿A ti qué te importa? Bueno, perdona, no quise molestarte Pues entonces no me preguntes No quiero saber nada de ustedes Sabes que tu pancho por poco y mata al memo Sí, parece que Maricruz le contó a Pancho lo que pasó en la fiesta de Angelita ¿Y por qué no me lo dijiste anoche, Carmen? ¿Para qué hubiera sido enseguida buscar al Pancho ese? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Amor Deja de meterte en lo que no te importa Claro que me importa, Carmen Necesito saber por qué Pancho golpeó a Memo Por culpa de tu hija ¿De mi hija? Ajá Bueno, razón de más para que vaya a hablar con Pancho Pancho, Pancho Lo que le suceda a Pancho me duele porque lo estimo y porque le estoy muy agradecido Allá tú si ni siquiera eso sientes ¿Pero acaba de comer? Ya lo quiero Gracias, mujer Ay, me gusta mucho el verso este de amado dueño mío Escúchame sordo porque me quejo mudo Adiós Adiós Pues se los encargo, póngale mucha atención Me disculpan tantito Claro ¿Qué te pasa, Maricuz? No quise decirte nada en clase, pero me di cuenta que no estabas poniendo atención ¿Tienes algún problema? No, no, señorita Mírame, Maricuz ¿No tienes confianza en mí? Sí, pero... ¿Problemas con Pancho? No No, señorita Ya no tendré más problemas con él Te puedo sacarme en mí ¿Qué placas era? Tres ¿Tres qué? Tres, cuatro, cinco Ahí le sé Oye, eso está muy caro Entonces no lo traigas, señor, ahí a tus talleres Bueno, mi amor, hasta luego Hasta luego Hola, Pancho ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y Timo? Voy a entregar un carro Va Se nota que no estás de buenas hoy, ¿verdad? No, mucho trabajo, nos vamos distinto ¿Me puedes dedicar unos minutos? ¿Para qué, don Ramón? ¿Para qué? No sé, tal vez para que me digas ¿Por qué te peleaste con Memo? ¿Cuál fue la razón? ¿Y no vas a decirme por qué terminaron Pancho y tú? Todo iba tan bien Yo tengo la culpa, señorita ¿Si puedo ayudarte en algo? No No, señorita Nadie puede ayudarme Ahora estás como Beatriz Yo diría más bien que no quieren que nadie las ayude Beatriz sí la necesita ¿Tú puedes ayudarla? ¿Cómo? Beatriz te quiere mucho Y yo a ella, señorita Pues no la abandones, ella te necesita Tú eres su mejor amiga Tiene la misma edad Problemas semejantes Bueno, me refiero a las inquietudes amorosas Hay más comprensión y confianza entre ustedes Aunque... A mí me gustaría que la tuvieras conmigo Y me dijeras lo que te preocupa ahora Mire, don Ramón Con todo respeto le voy a suplicar que ya no me pregunte Trate de no meterse en mis problemas Vaya Bueno, tengo entendido que todo fue por culpa de mi hija, ¿verdad? Entonces pregúntele a su hija Me extraña mucho, Pancho ¿Nunca me habías hablado de esa manera? Pues es que no siempre puedo estar de buenas Púntale que tengo muchas cosas que hacer No, Roberto, Beatriz no va a hacer ningún viaje Se queda en casa ¿Por qué? Porque tú lo ordenas Yo soy su padre Y quiero lo mejor para ella también Y tengo el derecho a opinar, Ana María No me importa lo que pienses Solo deseo que mi hija vuelva a ser la de antes Pues entonces, señora, deja que me la lleve al viaje Ay, Roberto, ella no desea hacer ese viaje Pues yo la voy a obligar si ella no lo quiere No, Roberto Ni tú ni yo la vamos a obligar a nada No es el momento Pues tampoco es el momento de consentirla Y permitirle que haga todo lo que se le pegue a la gana Ya ves lo que ha pasado por culpa tuya por no ocuparte de ella Ay, Roberto, no me importa si me echas la culpa de todo a mí Pero no vayas a tratar de obligar a Beatriz a que haga nada Eso podría empeorar su estado de ánimo Y yo no voy a permitir que tenga una recaída por tu culpa ¿Por qué no haces tú el viaje? Qué alegría que regreses hoy a tu casa Pues a mí me da igual Beatriz Fui a hablar con Pancho ¿De qué? Le dije toda la verdad ¿Y qué hizo? Fue a buscar a Memo Lo golpeó Y ahora Ahora siento que lo he perdido Que no volverá a mirarme siquiera ¿Y de qué te preocupas? Olvídate de él No, Beatriz Tú me aconsejas eso porque estás muy dolida con Gerardo Pero no, Beatriz, no puedo Lo quiero más que a mi vida ¿Cómo voy a denunciar a Memo? Pancho quiere que vaya a la delegación, pero... Pero no puedo ¿Te imaginas? ¿Cómo me voy a presentar ahí y a decir que...? Por eso me desprecias, ¿verdad? Supни��á Yo no sé Por eso que mi cuerpo cambia día con día Y load Fundo que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora empieza la mujer que me solía Y poco a poco se mueve la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura ahora Enciende como un sol la primavera Tus sueños se convierten en promesa